¡Aplausos! A lo que vinimos, a lo que vinimos, a ver, aquí está esta carita, miren esa carita, miren esa carita, a ver, a ver, ¿lo conocen? Eh, es mi amigo Pepe, este es Pepe, este es mi amigo, somos amigos desde hace muchos años, eh, y él es presidente de la FIFA, presidente de la FIFA, y es amigo mío, es el hombre que yo quiero empezar esto de las entrevistas, ahora que soy periodista profesional, desde arriba, vamos, con el número uno, que el número uno de los jugadores era Elio Messi, pero el número uno de los mandamases, el que grita más fuerte, es este, es Pepe, eh, Pepe, ¿cómo estás tú? Bien, macho, vamos, qué alegría de verte, eh, qué alegría de verte, todo el mundo te recuerda, muchos recuerdos te mandan por todos lados, eh, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero te recuerdan, te recuerdan, y sobre todo tu familia también, la gente es muy cariñosa contigo, vamos. Pepe, dime, voy a arrancar con algo muy importante, ¿qué opinas tú del fútbol mexicano? Bueno, eso es el tema mexicano, yo no quiero entrar en este momento a un pleito con los mexicanos. Ah, bueno, macho, pero si arrancamos así, no quieres hablar, y me sale con, hombre, hombre, más difícil brindarse Messi, no, hombre, tienes que ir a la respuesta, la gente quiere saber, vamos, macho, a ver si me contestas un poco más, más afirmativo ahí. A ver, te voy a hacer la otra pregunta, que es muy importante, es muy importante que todo el mundo está esperando a ver qué contestas tú. ¿A ti te huelen los pies? Sí, en ese momento tenemos una solución muy aceptada de todos. Pepe, me gustaría saber que me dijeras, ¿de dónde piensas tú que va a salir el próximo campeón mundial? De Jamaica, Trinidad, Trinidad, Topeyo. Pepe, otra respuesta, necesito tuya, que todo el mundo quiere saber, eh. Pepe, a ver, a ti de verdad, pero de verdad, de verdad, ¿te gusta el fútbol? No. Oye, Pepe, ¿y tú tienes alguna idea de cuándo te piensas retirar? Bueno, creo que podemos decir 25 años. Oye, Pepe, te quiero hacer otra pregunta, a ver, ¿qué opinas tú de la MLS, la liga de fútbol de los Estados Unidos? Bueno, la MLS es una liga que en este momento hace todo lo posible, pero hemos ya discutido este tema con los responsables de la MLS, para que esa liga va a tener un gran éxito, se necesitará que tienen a disposición los propios estadios. Disculpa, Pepe, es que a veces haces las respuestas tan largas que hasta me da un poco de sueño. Mira, te quiero hacer otra. ¿Tú qué opinas de los técnicos? Yo no quiero entrar una vez más en el tema de los técnicos porque me han criticado mucho. Y otra cosa, Pepe, que yo siempre he escuchado por ahí, que la gente dice que, vamos, que los dirigentes, que no escuchan a lo que la gente quiere, que las federaciones, que la afición deportiva, que las hinchadas, vamos, que los fanáticos, es que la dirigencia como que no escucha. ¿Es cierto o no es cierto que todos los dirigentes son sordos? ¿Quién es? ¿De? Oye, Blatter, te digo Blatter porque tanto Pepe mucha gente a lo mejor no se desayuna, ¿quién eres? Oye, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué piensas tú de nosotros, vamos, la prensa, la E? ¿De? ¿Los medios internacionales? No, no, comprende. Este es el macho, este es el número uno, este es el number one, ¿eh? Oye, ¿y tú conoces a Jorge Ramos? Y es mi ídolo desde mi juventud. Yo sé que él estaría contento de hablar contigo, ¿podríamos hacer algo para que tú...? A lo mejor tú lo quieres entrevistar a él porque mira que él es el número uno de los periodistas. Es una personalidad extraordinaria. Basta de chachar, te invito a tomar un café, macho, vamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.